A ver... Chicos, espero tengan hambre. La cena está servida. Oh, great. Pizza again. Bon, ¿por qué carajos te estás peinando? Ah, ¿no ves que tengo que preocuparme de mi apariencia personal? Ya que soy toda una estrella de televisión. ¿Pero qué coño estás tratando de decirme? Mira, estamos en televisión No, amigo mío, no estamos en televisión Eso es una cámara de seguridad ¿Pero eso significa que alguien nos está vigilando? Podría tratarse de eso, chica Freddy, ¿crees que podemos hacerle a nuestro nuevo amigo? Por supuesto, conejín El grupo Fazbear siempre está dispuesto a hacer nuevos amigos ¿Nuevos amigos? Paso Muy bien, ¿qué tal si vamos a encontrar al hombre misterioso detrás de la cámara? Vamos a darle una cálida bienvenida al estilo abrazo de oso Despiértenme cuando termine Freddy, ¿cook hay un pajarraco desplumado ahí adentro? No, amigo mío, el de ahí adentro es un ser humano ¿Creen que le guste la pizza? Bueno, ¿por qué no intentan llamar su atención? Hmm, aceptaré eso como una respuesta Creo que nos dejó afuera Oh, bueno, lo intentamos Never say never, Foxy Disculpe, señor ¿Le gustaría algo de compañía ahí adentro? Pregúntale si le gusta la pizza Demonios, escapó Creo que no le gusta la pizza Me lleva a la que me trajo, muchachos Organizaremos una nueva búsqueda Foxy, chica Vayan al corredor y a la cocina Bon, tuyo iremos a la sala de fiesta y maquinaria Encontraremos a este hombre Y juro por mi sagrado Play 4 Que al finalizar la noche Haremos un nuevo amigo Cielos, no me había dado cuenta Pero este lugar da mucho miedo por las noches Daría todo por un poco de pizza Right now Oh, mami Tú con esas curvas y yo sin fredos Espera No puedo ¿Sabes que mi corazón le pertenece a Freddy? Oh, please, baby Ese par de testículos peludo Nunca te vería en la forma en la que yo te veo Pero, Foxy ¿Qué pasa si el guardia nos encuentra? Oh, vamos, nena Por la forma en la que corrió Ya debería estar en la Patagonia ¿Qué tal si ahora le dejas ver a tu pequeño Foxy Un poco de esos nuggets? ¡Ulalala! ¡Hola, enfermera! ¡Foxy! ¡Cuidado! ¡No, Foxy! ¿Estás bien? Solo me arrepiento De no haber jugado El GTA V Señor guardia No sé por qué lo hiciste Le iba a regalar el GTA V Por su cumpleaños Y ahora ya no podré Sé que detrás de ese rostro asustado Y confundido Siente miedo Pero uno no tiene que tener miedo Más bien le voy a regalar el GTA V a usted Para que vea lo único que queremos Es ser amigos ¡Bunny! ¡Bunny! Oh, ¿dónde rayos se mete este conejo feliz? Tranquilo, Fazbear Nunca has fallado en hacer un amigo Y lo vuelvo a jurar por mi Play 4 Que hoy tampoco será la excepción ¿Acaso eso parece un culo? ¿Acaso eso parece un culo? ¡No! ¡Bunny! ¿Qué te hicieron, conejo peludo? Freddy, perdóname por separarme de ti Podría decir que descanso en pedazos ¡Oh, Dios! Tranquilo, viejo Te juro que voy a encontrar a la persona Que te hizo esto Y lo voy a convertir en mi mejor amigo Prepare su enorme trasero para la amistad Ríndase ante mí Y vivirá ¡Squaking spash! ¡Squaking spash! ¡Squaking spooch! Permíteme repetirlo una vez más A ver si acabo de entenderte Dices que no soy un pequeño cito marrón Con aroma frutas Dotado de la capacidad para hablar Y pensar como un humano Si no Soy una máquina animatrónica Construida por una cadena de pizzerías Y cobrado vida mágicamente Por almas en pena De niños asesinados de los 80 Si, básicamente fue lo que dije Tengo que admitir lo que es muy difícil de creerlo Checa esto, güey Oh, cielo, soy horrible En realidad parezco un robot tétrico construido en los años 80 Lo siento mucho si te asusté, Mike No hay problema, güey Lo siento por matar a tus amigos Nah, no te preocupes Foxy se lo merecía ¿Y qué vas a hacer ahora ya que se ve la verdad? Bien, ahora que lo dices Desde mi punto de vista Lo que siempre quise hacer en todo el mundo Es entretener a los niños Y aunque me digas que soy una máquina animatrónica Construida con el fin de entretener a los mismos No cambia nada Pero eso es lo que vale la pena Ahora toda mi vida tiene sentido Y eso lo recordarán por muchos años Y todo gracias a ti, Mike Oh, casi lo olvido, Mike Hay que rellenarte ¿Rellenarme? Es política de local que todo endoesqueleto Deba usar un traje para no asustar a los niños Como tú eres nuevo no lo sabías Así que debemos darte uno inmediatamente Freddy, ¿sabes que no soy un endoesqueleto? Oh, amigo, no puedes engañarme Claro que reconozco a un endoesqueleto cuando lo veo Lo siento, Mike Son las reglas Permítame ayudarte